Vamos a hacer una demostración sobre el método BRICS 3000 Vamos a aplicar de la misma manera el equivalente a medio grano de arroz sobre la cavidad Atopicarla Esperamos dos minutos para que se empiece a producir la proteólisis enzimática de las fibras colágenas Que no tienen la capacidad de regenerarse Recordemos que el principio de Fusayama en el año 75 identifica dos tipos de dentina Una dentina infectada que es irreversiblemente dañada Que está contaminada por bacterias y no tiene la capacidad de regenerarse Esta tiene que ser removida Dejando únicamente la dentina afectada que tiene una consistencia similar al cuero Es aparentemente vitrosa, relativa Y nuestro producto y el método BRICS se va a encargar de seleccionar Qué tipo de dentina tiene que quedar y qué tipo de dentina tiene que ser removida Para una posterior obturación con los mismos materiales que se usan en la odontología convencional Transcurridos los dos minutos procedemos a la remoción Recordamos con movimientos pendulares y sin presión Estamos en presencia de una cavidad sumamente amplia Por lo cual el método convencional sería factible realizar alguna protección pulpar importante O pronosticamos una futura endodoncia por una accidental exposición pulpar El método BRICS recordemos que es sumamente conservador Mínimamente invasivo por lo cual la cámara pulpar va a estar salvaguardada Y comenzamos a la remoción Con movimientos pendulares Ya vamos a observar un cambio en la coloración del tejido necrótico Movimientos pendulares sin presión Vemos como empiezan a aparecer Materiales En solución en nuestro gel Eso corresponde a las fibras colágenas que se desprenden de la dentina infectada El gel toma un aspecto turbio Pierde su aspecto vitrio transparente Depende del tipo de caries En caries mucho más agudas La remoción es mucho más rápida como en este caso Vemos que se mantiene a salvo La cámara pulpar Vamos a empezar a depositar los residuos Y a diferencia del primer video que vimos No hay una remoción en bloque O con hebras Como veíamos en la primer Remoción Sino que Esto se produce una solución Entre las fibras colágenas de la dentina infectada Y nuestro producto Son distintos parámetros Para tener en cuenta a la hora de remoción Pueden ser en hebra En bloque Como vimos en nuestro primer video O En un aspecto Tipo solución Como estamos viendo En la punta de nuestra cuchara De Aplicación Perfecto Ya tenemos un cambio de color Vamos a realizar la segunda aplicación Del producto Sobre la cavidad directamente Esperamos dos minutos Y opcional Podemos seguir realizando la aplicación Comenzamos con movimientos pendulares Nuevamente Y sin presión En caso de cavidades profundas Desde la profundidad hacia la superficie Priorizando la limpieza En las paredes laterales Dejamos que las Paredes de las bases cavitarias Sean topicadas Todo el tiempo transcurrido Por nuestro producto Hay una diferencia En el tamaño Pre y post operatorio En cuanto al tamaño de la cavidad Que es mínima Hay un evidente cambio de color Última aplicación De seguridad Realizamos nuevamente Movimientos pendulares Y sin presión A lo largo de todas Las paredes cavitarias La cavidad tomó un color Muchísimo más claro Ya no hay Hay una resistencia mayor A ser removida La dentina Y tenemos una base De la cavidad sin exposición pulpar Una cavidad muy profunda De la cual podemos hacer Protección pulpar O de acuerdo a las técnicas propuestas Por ART Y o número vitrio Directamente sobre La misma Bueno Hemos Finalizado La remoción Posterior obturación Con que Cualquier tipo de material Propuesto por la Odontología convencional Y recalcamos Que el tamaño Pre y posoperatorio Cavitario Es idéntico No se amplió la cavidad La cavidad Tiene una superficie rugosa Y retentiva Que va a favorecer La posterior Perdón Adhesión De los materiales Restauradores ¡Gracias!